Buenos días queridos amigos, hoy voy a ser osado y voy a intentar hacer un tutorial de un tema muy bonito que me gusta mucho que se llama Song for the Small Pipe. Small pipes, para el que no lo sepa, son un tipo de gaita escocesa más parecida a la gaita de Northumberland, a la Northumbrian Backpipes, que a la gaita escocesa tradicional, a la Great Highland Backpipe o a la gaita gallega, por ejemplo, son muy diferentes a las Small Pipes. Bien, Song for the Small Pipe, del gaitero Pipe Major, Robert Nethison. Gracias por ver el video. Bueno, la palleta en los punteros de práctica, el practice chanter, es habitual, que se cierre a veces. Depende de la presión de aire que ponemos. Hay que ser muy, muy experto para que no tenga esas paradas. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado. Buenos días.